Le dije que la amaba Que yo sin ella no podía vivir Que después de tenerla El mundo entero se podía acabar Y le juré ante Dios Ese Dios que yo adoro tanto Que prefería morir Antes que dejarla de amar Que prefería morir Antes que dejarla de amar Y mi vida le di Y en ella el más noble y más puro amor Amor que nada más Tan solo se siente una vez Y era como el amor de Romeo por Julieta Y era como el amor de María por José Y era como el perdón de Cristo por la vida Y era mi propia vida y yo te la entregué Para que hoy todo lo tires Morena mía y yo pregunto por qué Devuélveme la vida Mi vida Devuélveme el amor Ay mi amor Devuélveme la vida Mi vida Devuélveme el amor Ay mi amor Germán Gómez Germán Gómez Fáu Julio César Calvis Y Juan Manuel González María del Pilar Música Como olvidar las noches En que mi lluvia de amor te mojó Enséñame a olvidarte Así como me enseñaste a querer Enséñame a decir Que no te quiero como te quiero Si no me enseñas tú Yo nunca lo voy a aprender Si no me enseñas tú Yo nunca lo voy a aprender Si yo aprendí a soñar El día que por primera vez te vi Y conocí el amor La noche que besé tu boca Para que hoy todo lo tires Morena mía y yo pregunto por qué Devuélveme la vida Mi vida Devuélveme el amor Ay mi amor Devuélveme la vida Mi vida Devuélveme el amor Mi amor Mi amor ¿Hasta cuándo mi amor? Lectores de Díazel Rodríguez y Emilio García En Villanueva Qué Dad No querían los 저струí vos No querían los... iße, no fue das money No querían los... No querían los… No querían los huevos